¿Qué tal amigas y bienvenidas de nuevo a mi canal? En este video les voy a enseñar cómo conseguir estos rizos suaves y fáciles. Solo vas a necesitar flexi rods, lo puedes conseguir en cualquier tienda de belleza. Yo usé aproximadamente 40 en mi cabello. Es mejor de comprar más de lo que piensas que vas a necesitar. Voy a estar usando el acondicionador sin enjuague Kinky Curly Not Today y también el Shape Moisture Wave Defining Lotion. También te ayudaré a tener un peine y también vas a necesitar un pic y clips de cabello. No olviden de suscribir a mi canal para más tutoriales como este. Y ahora a empezar. Estoy empezando con cabello recién lavado y voy a aplicar el acondicionador sin enjuague. De ahí separo mi cabello en cuatro secciones. Ya cuando mi cabello está separado, es tiempo de empezar con la primera sección. De esa sección toma un poco de cabello. Un tip que tengo es que si el cabello que vas a usar está demasiado grueso, va a tomar más tiempo de secar. Ahora, esta sección más pequeña, le voy a echar solo un chin de la crema de Shea Moisture. Lo aplico a toda la sección y de ahí lo peino para asegurarme que no hay nudos y que la sección sea súper suave. Tomo un Flexi Rod y empiezo a envolver el cabello alrededor de él. Me gusta envolver el cabello en la dirección away from my face. O sea, yendo en la cara. Después de como una a dos vueltas, puedes doblar la parte de arriba del Flexi Rod para asegurarlo. Continúo a envolver el cabello y ya cuando llego al final, tomo un poco más de la crema de Shea Moisture para usarlo en las puntas para que quede en el Flexi Rod. Doblo la parte de abajo del Flexi Rod y ya está. Y una vez más, tomo una sección y aplico el Wave Defining Lotion. Lo peino para asegurarme que no haya nudos. Y empiezo a envolver el cabello alrededor del Flexi Rod. Después de una a dos veces, doblo el Flexi Rod en su lugar para que no se mueve. Y sigo envolviendo el cabello hasta que llego al final. Agrego solo un poquito de la crema a las puntas para suavizarlo en el Flexi Rod. Lo doblo en la parte de abajo y ya estuvo. Déjame enseñarles una vez más. Tomo un pedazo de cabello, aplico la crema, lo peino y con el Flexi Rod lo amarro alrededor del Flexi Rod en la dirección afuera de la cara y sigo amarrando hasta que llego al final. Aplico un poco más de la crema a las puntas. Lo suavizo para que pegue al Flexi Rod. Doblo el Flexi Rod otra vez y ya. Haz esto con el resto del cabello y eso es todo. Cuando terminas con todo el cabello, puedes sentar abajo de una secadora de cabello o puedes dejar que tu cabello se seque al aire libre. No remuevas los Flexi Rod antes de que se seca completamente. En serio. Porque si lo quitas antes, vas a tener un desastre. Y todo ese tiempo que tomaste en instalar los Flexi Rod va a ser tiempo perdido. Pero ya cuando está completamente seco, te puedes quitar los Flexi Rod despacito y con cuidado, uno por uno. Esto es como se ve en mi cabello ya cuando quito todos los Flexi Rods. Pero ahora tenemos que separar los rizos. Yo separé cada rizo en 4 a 5 secciones más delgadas. Después de separar, utilicé el Pick para agregar más volumen. Puedes sacudir el cabello también o masajear el cuero cabido. Y estos son mis resultados. Dale a este video un dedito arriba para avisarme que estuviste aquí. Y no se les olvide suscribir a mi canal si quieren ver más videos sobre el cabello rizado. Las quiero mucho. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye. Número 1. Puntas abiertas. Si te acabas de cortar el cabello y notas puntas abiertas casi inmediatamente, esa es una señal de que tienes cabello dañado. Usualmente toma aproximadamente 1 a 2 meses donde todos los días y me da ese look como que si tengo pestañas postizas que no sé cómo usarlas. Si no lo han comprado y tienen la oportunidad de probar, pruébenla. Porque esta mascara te va a cambiar la vida. Es un negro súper oscuro y no lo tienes que aplicar tantas veces para que te de ese look voluminoso. Chicas, esta mascara te va a cambiar la vida.